¿Cuánto cuestas Pocahontas? 120, wow Pero es muy bonita tu chaqueta Ah, todavía no termina, me faltan las campanadas Good morning, good morning, no veo nada Pero les doy la bienvenida al canal ¿Cómo están? Confío que muy bien, bienvenidas a regresar a mi canal Donde encontrarán magia para la vida y los viajes Estoy en Magic Kingdom, tengo el castillo atrás Y lo que quiero hacer hoy es Enfocarme en las princesas Yo sé, porque tengo hartos viajeros Yo trabajo agente Disney, que me dicen ¿Cuáles son todas las cosas que podemos hacer de las princesas Disney? Bueno, eso es lo que les voy a mostrar en este video Así que sin más preámonos, empecemos Vamos a comenzar por el Princess Fairytale Hall Acá podemos conocer a Por una fila tenemos a Tiana y Rapunzel Y por el otro a Cenicienta y Elena Vamos a comenzar por Cenicienta y Elena Porque reservé un Lightning Lane Que es la nueva fila rápida, como el nuevo Fastpass Para Tiana más tarde Así que vamos a saludar a Cenicienta Este hall además que es muy bonito Porque tenemos detalles preciosos Por ejemplo, como los ratoncitos de Cenicienta Y tenemos cuadros de las princesas también Acá llegamos, se fijan Tenemos Aurora Jasmín Mulán Blancanieves Rapunzel Y Tiana Ojo que no todas las princesas que vemos ahí Las podemos conocer en este hall Pero por lo menos están en sus cuadros lindos Y tenemos El zapato de Cenicienta La zapatilla de cristal Que me encanta ver Ya chicos Ahí conocen entonces a Elena y Cenicienta Me pasó algo muy vergonzoso en el principio Cuando recién entré Porque estaban solas Y no me di cuenta Porque entré rápido solamente No me di cuenta que Claro, la fila estaba abierta Pero primero uno saludaba a Cenicienta Y luego A Elena Pero como yo vi a Elena vacía Pensé que Elena era primero Porque también podía pasar hacia ella Entonces me acerqué Y la casa me fue como No Como que le desordené todo el esquema Y me sentí demasiado mal Siento que fue como un poco Un poco brusca Un poco pesada Pero después le dije como Uy, disculpa No había visto que empezaba No, no te preocupes Y ahí de hecho me ayudó Me sostuvo la cámara y todo Pero como que en ese momento Fue súper incómodo Porque Pero bueno Ahí tenemos entonces A dos princesas Que se pueden conocer En este momento en Magic Kingdom Hay dos más Cristiana y Rapunzel Que las vamos a conocer En un ratito más Antes de eso Vamos a ir a una atracción De princesas Que está acá En esta misma área De Fantasyland Que es de la Sirenita Tenemos el castillo acá Tenemos que pasar el carrusel Irnos hacia el fondo Y ahí doblar Hacia la derecha Para la atracción De la Sirenita Aquí tenemos la casa De Bella La casa donde vivía Con su papá Que normalmente O sea En tiempos normales En Chanted Tales with Belle Es un pequeño show Donde cuentan la historia De la Bella y la Bestia Y uno puede participar Y también uno ve a Bella Con su traje amarillo Que es maravilloso Todavía no ha regresado Y por supuesto Aquí también al lado Tenemos el castillo De la Bestia Pero acá solamente Relacionado con princesa O sea Relacionado con Bella Tenemos el castillo Tenemos el hall Hay unos cuadros Con Bella Una pequeña estatua De la Bella y la Bestia Pero no podemos Conocer personajes O sea No es tan fuerte El tema princesa En este castillo Aquí llegamos Si se fijan Este es el castillo Del Principe Eric Bueno que Después fue de la Sirenita También Oh Acabo de pensar que La Sirenita Entonces tiene dos castillos El del mar Y este Ah no Pero era la Hija menor Entonces no iba a ser La dueña del castillo Del mar Donde está la entrada Para no equivocarme Y pasar vergüenzas De nuevo Tiene cinco minutos De espera Under the sea Vamos a subirlo Vamos a subirnos A slow moving De movimiento lento Un vehículo bajo el mar Para visitar Ariel y sus amigos Tiene que lindo El castillo Aquí Ariel pierde Su cola de sirena Le dan piernas ¿Quieres un beso a la chica? 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 ¡Quieres un beso a la chica! ¿Qué es el que te vayas? ¿Quieres un beso a la chica? ¿Qué es el beso a la chica? ¿Tienes una nueva receta? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en el mismo momento. ¡Oh! Este es el primer momento de hacer beignets. ¡Oh, Dios mío! Ok No sé qué voy a encontrar. Eso es mi cabeza de beignets con alemina. Sí. Un extra crudo en él. No sé por qué. Puedes ponerlo en la fría. Normalmente sale como me gusta. Ok. Sos, pero no es demasiado hueso. Hueso salió un poco diferente. Ok. ¿Cuándo vas a cocinar con tu corazón? Es lo más importante. Sí, eso es verdad. Y mientras continuas a practicar, va a ser mejor. Exacto. Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Es maravilloso verte, Rapunzel. Es maravilloso verte. Es maravilloso de tu corazón. Sí. Y tú también estás de tu corazón. Claro. ¿Te encanta estar libre y viajar alrededor? Bueno, es un poco divertido venir de tu corazón. Sí, pero no es divertido. Nosotros visitamos mucho. Ok, eso es bueno. Todos nuestros blancos blancos todavía están ahí. Y tenemos nuestro buen día favorito de hide-and-seek spot. Claro. Eso es siempre bueno. Que obviamente está muy enfocada en las princesas. Miren a Minnie vestida de princesa ahí. Entonces, tenemos distintas secciones por cada una de las princesas. Una vez hice un video de merchandise exclusivo de las princesas, les dejo el link ahí porque probablemente se nos repitan algunas cosas. Por ejemplo, la muñeca o este set de Animators Collection. Esto ya tiene tiempo. Voy a tratar de enfocarme en las cosas más nuevas. Por ejemplo, este pelo con el color de Cenicienta nunca lo había visto. Miren. Tenemos también un set de aros, collar y pulsera de Cenicienta. Este cuesta 25. Y tenemos este set del carruaje. Me llama mucho la atención el traje de ella. Porque es amarillo. Qué curioso. Y tenemos también una falda para niños. Oh, try me. ¿Qué significa eso? No sucede nada. Me emocionaron por nada. Cuesta 30 y dice es light up petticoat. O sea, debería iluminarse. Quizás por la luz no se alcanza a ver. Aquí llegamos a la sección de la Bella y la Bestia. También con la muñeca. Con Cocksworth. Como les digo, la mayoría de las cosas las habíamos visto. Este set es muy hermoso. Estoy enamorado. Esto es porque me recuerdan a lo que era Polly Pockets. Ustedes tuvieron o jugaron con Polly Pockets. Entonces miren cómo es. Es un libro y se abre. Lo encuentro maravilloso. Tenemos también de Gastón. Y acá tenemos de Mérida. Actualmente no podemos conocer a Mérida. No está en los parques. Pero sí tenemos su look. Algunos accesorios. Estos. Ah, esto me gustó. Tenemos a Raya. Miren, tenemos set de Raya. Muñeca de Raya. Outfit de Raya. Tenemos a Tuk Tuk. ¿Dónde está? Ahí está. Miren qué lindo. 23. Y las botas también. Luego tenemos a Elena. Vestido, accesorio. Ay, amo este set. Lo encuentro tan, 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 tan hermoso. Mirenlas a todas. Las tenemos en la colección de Animators Academy. Perdón, Animators Collection, no Academy. Aquí llegamos a Ariel. Y miren, tenemos el mismo accesorio. No lo vimos en Bella. Este accesorio para el pelo. Pero sí lo tenemos en Ariel. Tenemos también unas orejas de Ariel. Que son estas con perla. Están súper bonitas. Set de Animators Academy. Muñeca, traje. De la Sirenita. Y también accesorios. Uh, ¿qué es esto? Se ve muy genial. Miren este set. Es Ariel's Grotto. Qué bonito. Oh, esto está muy bonito. Esto es nuevo, al menos para mí. No lo había visto. We shine together. Brillamos juntas. Esto me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta el mensaje. Tenemos también de Blancanieves. Esta muñeca es preciosa. Cuesta 27. Y también accesorios. Tenemos este. Este cintillo yo lo amo. Este cintillo me lo compraría para mí. Miren, tiene la manzana. Es hermosísimo. Cuesta 18. Aquí llegamos a Frozen. Este set sí que no lo había visto nunca. Qué curioso y qué adorable. Miren todos los personajes. Como versión tierna que me gustan a mí. Y cuánto cuesta esto. Cuesta 25 dólares. Uh, encontré sección de Moana. Con Heihei. Me encanta. Estos sets también son maravillosos. Miren, también hay este mismo set de joyas de Moana. Tenemos a Baby Moana. Babies. Este cuesta 35. Sets también con los personajes. Se fijan que estas son como las cosas que se repiten. Como set. Animators Academy. Las joyas en casi todas. Y el vestuario. Porque aquí también tenemos el traje de Moana. Y este cuesta 50 dólares. Ay, este pú es muy hermoso. Cuesta 30 dólares. Aquí tenemos área de la Bella Durmiente. Me estoy fijando que tenemos como todo lo necesario para poder batallar y ganarle a Maléfica. Miren, tenemos escudo. Tenemos casco. Tenemos dos escudos. Tenemos espada. Así que estamos. Perfecto. Tenemos este set. Esta es una colección de princesas que ya he visto varias cosas. Este en particular no lo había visto. Miren, es una pequeña carterita. Es muy adorable. Y tiene las más clásicas. Cenicienta, Aurora y Blancanieves. Me gusta eso. Cuesta 20. Y aquí tenemos este monedero, pero acá tenemos tres distintas. Bella, Ariel y Cenicienta. Tenemos este báculo de Aurora. Encontré el set tierno de las princesas. Me gusta mucho. No sé para qué y no sé qué haría con él, pero... No, miren a Rapunzel. Son adorables. Pues están 25. Me lo voy a llevar. No, broma, pero está muy lindo. Acá también tenemos el pelo. Accesorio para el pelo de Aurora. Con color... Ay, qué chistoso porque tiene el rosado y el azul. Tal como cambia su vestido. Oh, esta está muy bonita también. Las mejores amigas. Y miren cómo está. Me encantan. Ariel Rapunzelitiana. Tenemos este pequeño set de Animators Collection que se llama Littles. Miren, también es hermoso. Miren, también es hermoso. Oh, está la torta. Yo siempre me río que... Digo que yo sería el hada que preparara esa torta. 30 dólares. Tenemos también las orejas. Estas de princesa. Aquí tenemos... El futuro es mío. 18. Tenemos esta colección de Designer Collection que han estado saliendo ya hace un tiempo. Las van sacando poco a poco. Entonces, ahora tenemos a Tiana que se ve espectacular. Siento que se ve como una diosa griega, ¿o no? Moana también está increíble. Y Mérida. Y también tenemos los pins de la colección. Esos cuestan 35. La muñeca cuesta como 150. Me acuerdo haberlo visto... 130. Accesorios de Frozen. Tenemos los trajes. Esto me gusta porque tenemos el traje de Ana de la primera película y de la segunda. Tenemos también de Reyna Ana. Tenemos ese polerón. Y lo mismo con Elsa. De Elsa solamente veo el... El más nuevo. El de la segunda película. Oh, no tiene precio. Qué mal. ¿Y qué es esto? Oh, qué lindo. También un vestidito inspirado en Frozen. Este sí tiene precio. Cuesta 40. Tenemos set de Animators de Elsa pequeñita. Eso me encanta. Es muy, muy bonito. Y también algunos accesorios. Cartera de Elsa. El cintillo. Y este accesorio también que se ilumina. O incluso tenemos una cartera de Frozen 2. Específicamente de Elsa. Oh, ese está muy bonito. Me gusta. Tenemos muñeca de Frozen 2. Y esta polera que combina a Ana y a Elsa. Estas son solamente en tamaño de niños. Y está a 30 dólares. Tantantón. Llegamos a una de mis favoritas. Rapunzel. Tenemos báculo. Corona. Nuevamente este set que son como los... Una especie de polypockets. Y estos a quien trae. A Rapunzel. A Flynn. A Maximus. A Pascal. Está buenísimo. Este set que yo lo tenía. Me encanta. Tenemos el traje también de Rapunzel. Y tenemos un tazón. Esto no habíamos visto en las demás princesas. Han habido hartos cambios de diseño en los tazones de princesa. Pero este es el que está disponible ahora de Rapunzel. Dice Rapunzel ahí. Y alcanza las estrellas. Encontré también a Mulan. Este no faltaba. Miren. Tenemos el traje de Mulan. Tenemos... Oh, qué hermoso. Porque es... Qué bueno que hayan hecho este set distinto. Porque siento que esto es tan significativo de Mulan. Que no podía ser igual al de las otras princesas. Entonces tenemos los aritos. Y el accesorio del pelo. Qué hermoso. Cuesta 18 dólares. Y también tenemos las orejas de Mulan. Que son súper bonitas. Aquí tenemos las muñecas. Tenemos Mona. Ariel. Bueno, tenemos Alicia que no es princesa. Pero... Uy, me encanta. No es princesa, pero me encanta. Tenemos a Rapunzel. A Elsa de la segunda película. Y a Ana de la segunda película. Y acá las podemos ver en exhibición. Porque si se fijan las cajas las tenemos cerradas. Que estas son mucho más amigables con el medio ambiente. Eso es súper bueno. Entonces ustedes pueden ver las muñecas aquí. Y luego escogen cual quieren abajo. Y estas cuestan, les dicen las muñecas clásicas. Y cuestan 27 dólares. Aquí también tenemos el castillo acá. Y está esta hermosísima fuente de cenicienta. Así que también le pueden echar un vistazo acá. Porque es la princesa de quien tenemos el castillo aquí en Magic Kingdom. Y está con todos los ratoncitos. Es realmente hermosa. Y es una muy linda alternativa para foto también. Tenemos esta colección. Tenemos esta colección de prendas de princesas. Que esto es para adultos. Esto me encanta. Porque son como guiños. Siento como mucho más sutiles de princesas. Por ejemplo acá. Tenemos esta polera. Tenemos la silueta de Pocahontas. Y en el bolsillo dice. Escucha con tu corazón. De Granma de Willow. Escucha con tu corazón. Te entenderás. 40 dólares. Luego tenemos este. Me llamo de nadar, listo para estar. Esto es de La Sirenita. Fíjense, tenemos la cola ahí. Y citas de la película. Wow, qué lindo esto. La belleza se encuentra en el interior. Obviamente de La Bella y la Bestia. Y es un polerón un poco como cropped. Porque es más cortito. Tenemos también este de Tiana. Y dice. I'm not your everyday princess. No soy como tu princesa común o usual. Por así decirlo. Y acá tenemos. No soy un premio para ser ganado en un color lila. Que este obviamente es de jazmín. Ese cuesta 37. Y aquí qué tenemos. Esta es una mezcla. Claro, porque dice una tierra lejana. Tenemos el tenedor de Ariel. La lámpara de Aladdin. Oh, miren. Incluso tenemos osito de Mérida. El vestido de Cenicienta. La rosa. Ah, es como set de pijama. ¿Cierto? Porque tiene la polera y el short. Con un valor de 55. También tenemos este pantalón. Como de buzo. Dice. Won't stop dreaming. Cuesta 50. Y esta chaqueta de jeans. Que está espectacular. Está inspirada en Rapunzel. Porque fíjense. Tiene ese estampado ahí. Bueno, ahí tiene un pin arco iris. Eso no está en Rapunzel. Pero... Pero esto sí. Miren la manga. Tenemos la torre ahí. Y por el otro lado tenemos... Let your power shine. ¡Qué hermosa! ¿Y cuánto cuesta? ¡80 dólares! Encontré este set de pins muy genial de las princesas. Porque forman el castillo. Como la silueta del castillo. Y tenemos a Tiana Mulan, Aurora, Ariel, Jasmine. Cenicienta y Bella. Y cuesta 30 dólares el set. Pero... Vienen todos esos pins. Encuentro que está súper bueno. Más prendas de princesas para adultos. Y no quiero más de felicidad. Miren esta chaqueta de jeans. Con este carruaje. Y Cenicienta abajo. Es solamente por atrás que tenemos el detalle. Pero es espectacular. Y también tenemos a Pocahontas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¡Wow! Pero es muy bonita tu chaqueta. Otro lugar donde tienen que ver las princesas sí o sí es el desfile. El Festival of Fantasy. Siempre revisen la aplicación o la guía de horario al llegar al parque. Para ver si es que cuando ustedes vengan lo están dando una o dos veces al día. En este momento lo están dando dos veces al día. A las 12 y a las 2. Pero chequenlo. Siempre revisen. Y ahí vemos hartas princesas. Vemos a Bella que está con la bestia. Vemos a Cenicienta y su príncipe. A Tiana y a Navin. A Rapunzel y Flynn. Ana y Elsa. También vemos a Blancanieves que viene caminando. Entonces eso es súper bueno porque de repente se acerca al público también. Así que sin falta vean ese desfile. No solamente por las princesas sino que es maravilloso. Pero si tienen fanáticos de las princesas en el grupo familiar. No se lo pueden perder especialmente. Los bolos. El reno. Gracias por ver el video.